Música No olvides que yo te siga Señor, deseando a los ojos Soniendo, has dicho mi nombre En arena he dejado mi barca Solo a ti buscaré otro mar Música Música Señor, me has mirado a los ojos Soniendo, has dicho mi nombre En arena he dejado mi barca Música 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 Música